¡Hola chicos! ¡Hola Personis! Hoy os grabo un vídeo de mi nuevo canal y si queréis más vídeos de como a bromas, a mis primos, a mis tías, a toda mi familia y también si queréis que a mis primos, pues dadle muchos likes a este vídeo y suscribíos por favor y dentro de un poquito tenéis muchos vídeos. ¡Chao! ¡Os quiero! ¡Muchos besitos y que paséis un buen día! ¡Gracias!